El 29 de marzo de 1985 mataron a mi padre. A pesar que yo solo tenía 14 años, decidí tomar el lugar de mi padre y continuar la lucha contra la dictadura. Yo tenía una raya profunda de este país, de mierda. Buenas tardes, esto es 50 años cuando se quebró la democracia. El día de hoy nos acompaña Manuel Guerrero Antiquera. Profesor, sociólogo y hoy día escritor también. Buenas tardes, Manuel. Hola, mucho gusto estar acá. Mucho gusto para nosotros tenerte y contar con tu experiencia. Nosotros hemos tenido un largo periplo de muchos testimonios y lo tuyo es una mezcla, como ha pasado en otros casos, porque hay una evidencia personal, pero también hay una actitud, un activismo, una forma de estar constantemente en función de los derechos humanos. Bueno, este texto creo que de alguna manera hace el cruce que tú estás planteando. Desde la experiencia personal, que al mismo tiempo es una experiencia colectiva, de lo que fue la detención, el secuestro de mi papá al año 76, cuando yo tenía 6 años, y luego su nuevo secuestro, el año 85, que ya fue el definitivo cuando lo asesinan, y yo tenía 14 años. Esa experiencia, el libro se interroga recogiendo una canción de los tres que escribió la Barón Rique el año 91, en Flores Seca. Él hace la pregunta, dice, viví la masacre sin saber por qué. Yo tomé esa expresión y dije, viví la masacre sin saber por qué. Quiero saber cómo ocurrió esto. ¿Cómo podemos explicar, utilizando el lenguaje de las ciencias sociales, la dinámica de la violencia aniquilatoria? ¿Cómo nombrar la violencia que recorrió Chile a partir del golpe del 11 de septiembre del 73 en adelante? El lenguaje que ha sido utilizado durante este periodo largo va a ser el lenguaje de los derechos humanos, por supuesto, de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Sin embargo, el lenguaje de los derechos humanos, que fue muy importante para estos dos grandes informes que tenemos sobre ejecutados políticos y tenidos aparecidos, el informe RETIC, el informe sobre presión política de tortura y el informe Avales, ubica la producción de la violencia fundamentalmente en el lugar de lo que llaman los perpetradores, que son la gente del Estado, respecto de otro grupo que serían las víctimas. Y a mí eso, que si bien es cierto, siempre me ha inquietado un poco, porque del lado de las víctimas, quienes fueron víctimas eran además luchadores y luchadoras sociales, tenían militancias, proyectos de sociedad. Algo que no aparece cuando en un memorial uno ve los nombres, la fecha de nacimiento y muerte. Quise rescatar esa parte de agencia, no eran seres pasivos que le ocurrió algo. Y de parte de los perpetradores, resulta que en las Fuerzas Armadas también hubo gente que dijo no al golpe. Me interesa rescatar las memorias también de los marinos constitucionalistas, los concriptos que se enfrentaron a esto. Y queda un tercer actor que no ha sido estudiado suficientemente, que es el rol de la población, el rol del testigo. Para que en Chile haya ocurrido la producción social de la violencia, que ocurrió en distintos momentos de su historia, la población también se hizo parte indirecta en esta producción de la violencia, por ejemplo, mediante el mecanismo de la denuncia, de la delación, de la colaboración. Pero también hubo una parte de una población que le hizo frente a esa violencia, organizándose, resistiendo de forma, con distintos recursos y formas de lucha, entre ellas también las no violentas, que fue el Comité Propaz, por ejemplo, creado una semana del 11 de septiembre. Entonces, me interesó ver en esta investigación la dinámica de la violencia, más allá del lenguaje de los derechos humanos, ver cómo la población se hace parte de ella, cómo toma distancia, qué es lo que ocurre, la diferencia entre la violencia, por ejemplo, el 11 de septiembre del 73, el martes 11, a medianoche ya estaba derrocado el gobierno, el país está bajo control a nivel nacional, hubo alrededor de 60 muertos. Sin embargo, entre el 12 de septiembre del 73 y el 30 de diciembre del 73, estando el país ya neutralizado, bajo control, con pocos focos de resistencia armada que finalmente fueron aplastados también, es decir, en Chile no hubo guerra, entre el 12 de septiembre del 73 y el 30 de diciembre del 73, se concentran más del 50% de todos los muertos de los 17 años de dictadura. O sea, la dictadura de los 17 años, en tres meses y medio, estando el país ya bajo control, ocurrieron más del 50% de los 3.197 ejecutados y tenidos aparecidos de Chile. ¿Qué pasó en esos tres meses y medio? Y es por eso entonces que yo adopto el lenguaje, aquí hubo, no hubo una guerra, aquí hubo una masacre. Y masacre implica que hubo una violencia unilateral contra la población civil sin que ella tuviera posibilidad de defenderse. Y empiezo a investigar entonces esta dinámica de la violencia. Y el mensaje de alguna manera es de que estas son situaciones que cuando los contextos están atravesados por una violencia de este tipo, los actores sociales, incluyendo la propia población, van posicionándose, van tomando decisiones, qué hacer, qué no hacer. Y es distinto a lo que hizo la población en esos tres meses y medio a lo que luego hizo entre el año 82 y 86, que fueron las 35 protestas nacionales y paro nacionales. Cambió la actitud de la población. ¿Por qué cambió? Entonces empezo a estudiar eso y el mensaje finalmente es que la población siempre tiene una posibilidad, incluso en estos peores contextos, de organizarse y hacerle frente a esta violencia, hacerle frente a la masacre. Manuel, no puedo no destacar estos elementos que yo creo que son súper potentes, sobre todo para que la gente hoy día tome conciencia de cuando se trata de equiparar, relativizar, invisibilizar. Cuando tú planteas que efectivamente más del 50% de las situaciones más horrorosas que vivimos como país se dieron en un proceso donde el país está efectivamente controlado, cooptado, por un gobierno golpista, por fuerzas armadas y no tiene ninguna explicación lógica. O sea, no es que aquí hubo que enfrentarse a hordas de terroristas ni ciudadanía enloquecida, sino un abuso concreto en tres meses y medio. Yo creo que eso es una cosa que hay que recalcar en rojo. Es un dato muy importante porque, por ejemplo, hoy día, a propósito de los 50 años del golpe y que hay una ofensiva muy fuerte como para reescribir la historia, revisarla, entre comillas, incluso negarla. Textos como, por ejemplo, uno que está circulando mucho ahora que es de Daniel Manzú y sobre Allende, la izquierda de la Unión Popular. Él dice en su introducción que en una conversación con sus hijos los hijos le preguntan ¿y por qué pasó con el golpe? ¿Qué pasó con la Unión Popular? Él dice ¿por qué en Chile se sigue recordando esto de esta manera cuando en Chile hubo otras situaciones, como la guerra civil de 1891 en la que murieron cerca de 10.000 personas? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos con esto? Y ahí lo que olvida Daniel Manzú y lo pongo como un ejemplo es que en el caso de una guerra civil tú tienes dos bandos armados que se enfrentan. Y ahí hubo levantamiento en Coquimbo, en La Serena, distintas ramas de la Fuerza Armada, distintas partes de la oligarquía estaban enfrentadas de manera armada. Esa es una guerra. En cambio, lo que pasó el 11 de septiembre del 73, especialmente desde el 12 de septiembre en adelante, no fue una guerra. Aquí no hubo un enemigo armado respecto al cual combatir, respecto al cual no lo hubo. No existía. Claro, exactamente. Lo que hubo es que se consideró que dentro del propio pueblo estaba el enemigo alojado. Y eso es una situación completamente distinta a una guerra civil. Y eso implica para Chile, para el conjunto de la sociedad, una memoria traumática, una catástrofe social. Porque aquí lo que hubo fue una masacre. Y la única forma de elaborar las catástrofes sociales de ese tipo es con memoria. Pero memoria no que niega los hechos, sino que las elabora, que las enfrenta con verdad. Y vienen entonces ahí las medidas de la llamada justicia transicional, que son las medidas de... Aparecen ahí en esa fotografía, ¿cierto? De establecer la verdad de los hechos, investigarlo, sancionar, hacer justicia, reparar, hacer actos de memoria y finalmente la garantía de la repetición. Si es que eso no se realiza, los hijos de Anel Maizub es un nieto, y quienes sean, vamos a seguir 100 años recordando esto, porque aún no lo elaboramos como sociedad. Porque los actores que participaron en el conjunto de la población aún no asumimos, en total, de que esto no se puede volver a repetir. Si siguen habiendo voces que se levantan negando lo ocurrido, vamos a aparecer, quienes son un sobreviviente van a decir, sabes que no, aquí no hubo una guerra, sino que hubo una masacre. Y el piso mínimo para cualquier sociedad democrática es reconocer estos hechos y tomar distancia a esas prácticas genocidas. Y eso es lo que todavía echamos de menos de una parte importante de la población, que fundamentalmente se concentra en la derecha. Muy claro, el nunca más. Manuel, en esta línea, que es como inevitable, porque yo te escucho y, claro, tu sociólogo aparece. Y quizás son pocos los estudios que tenemos, donde tenemos esa mezcla de una violencia personal, que después queremos pasar a eso también, pero logrando hacer un estudio, ¿tú podrías arriesgarte a decir un poco cuál es el... no sé si el diagnóstico, ¿no? Pero, ¿qué podríamos decir hoy día de la sociedad chilena, lo que estamos viviendo, y más o menos, ¿qué se te ocurre que podrían ser salidas para avanzar? Porque son 50 años y en algún momento tenemos que hacer el proceso. Claro, y algo que yo pienso es que hemos desaprovechado como sociedad varias ocasiones. Quisiera que en estos 50 años no la desaprovechemos. ¿En qué sentido? Si nosotros pensamos las conmemoraciones del golpe cada una década. El golpe fue el 73 y el año 83, a los 10 años, la manera de conmemorar fue cuando finalmente la población se da cuenta de su capacidad de hacerle frente a la dictadura y sale en las protestas nacionales. Inician los ciclos de protesta para recuperar la democracia. Ahí lo que hay es que la gente sale del miedo, aparecen otros actores que se vienen de clandestinidad o al exilio y reaparecen con fuerza y empieza este ciclo de movilización. Fue una década de conmemoración a partir de la movilización. El año 93 estamos en la naciente democracia y fue el año del informe RETIC, es decir, cuando la sociedad se da cuenta y establece un informe en el que dice acá hubo detenidos aparecidos, hubo ejecutados políticos, el Estado violó los derechos humanos. El año 2003 es el informe Vale, es decir, ya se reconoce que no solamente ejecutados políticos de unidos aparecidos, sino que la práctica mayoritaria de la violencia en la dictadura fue la tortura, que es lo que muchas veces se obvia cuando se dicen que los informes consideran 3.197 ejecutados políticos de unidos aparecidos, dice, comparado con los 30.000 de Argentina, parece una cifra baja, pero ojo, son más de 30.000 los torturados que fueron calificados por este informe y probablemente lleguen a más de 100.000 porque mucha gente no fue a declarar. La forma habitual de la dictadura es que el periodo ladino fundamentalmente fue la tortura, esa lo caracteriza. El año 2013 es cuando la sociedad chilena asume de que esto no fue un golpe militar, sino que fue un golpe cívico-militar, esos fueron los 40 años. Y llegamos a los 50 años y ahí tenemos que hacer la pregunta, ¿qué le agregamos a esta conmemoración que ya no ha habido antes? Antes dijimos, hubo violación a los derechos humanos, hubo tortura, hubo ejecución, fue golpe cívico-militar. ¿Qué le agregamos ahora? Y eso parece que no está muy claro. Entonces me parece que ahora lo que hay que hacer es el trabajo que ustedes están haciendo, es recoger a nivel más bien, como del nivel calle, estas memorias que aparezcan, que aparezcan las memorias de la población en general. Porque es la población la que fue atravesada por esta violencia. Nadie quedó indemne a ella. Algunos desde el lugar del perpetrador, otros desde el lugar, comillas, de la víctima, del sobreviviente, del testigo, del que entregó. Esto es algo que fragmentó el tejido social. Si nosotros no lo reconocemos, no lo sacamos a la luz como población, esto va a seguir horadando a una sociedad que es incapaz de confiar en sí misma. Entonces me parece que esta es la ocasión que tenemos los 50 años, que es enfrentar esto con la verdad, en forma muy, muy clara, pero también a nivel de las familias, de los territorios, de los lugares de trabajo, de los lugares de estudio, en las pequeñas ruralidades. Pensemos, por ejemplo, en Paine. Pequeñas ruralidades donde hay familias que fueron entregadas por otras familias. Eso es algo que hay que atender. Entonces, yo creo que el camino a la justicia tiene que continuar, pero evidentemente 38.000 y tantos torturados no lo cometieron 150 personas que están en Punta Peuco. Esto hay que abrirlo mucho, mucho más. Es necesario activar esas conversaciones y eso es lo que creo que todavía falta, mirar a esto a la cara. Y ahí quienes tuvimos la experiencia también de la represión, pero también tuvimos la experiencia de la lucha contra la dictadura, evidentemente tenemos mucho que aportar. Pero también otras personas, las personas que se le llaman ayudistas, por ejemplo, que no eran militantes a tiempo completo, pero prestaron una casa, hicieron algún tipo ayuda económica. De día estaban en un rol y de noche estaban en otro. ¿Dónde están esas memorias? Los informes, por ejemplo, esto llamado de verdad reconciliación, no incorporaron los allanamientos a las poblaciones y esa fue una práctica de violación a los derechos humanos. ¿Dónde están las memorias de esas poblaciones allanadas? ¿Dónde están las memorias de los concriptos que estuvieron el día martes y 11 de septiembre, que fueron obligados a participar en el golpe? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están las memorias de los 10.000 funcionarios de la DINA? ¿Dónde están esos funcionarios? O sea, quisiera que esto se abriera, se abriera cada vez más. Lamentablemente hay una tendencia que va en sentido contrario, que es más bien, mira, miremos el futuro pero sin hacernos cargo a este pasado. Eso no resuelve nada. O sea, tal como ocurre a nivel personal, si tú no elabora estas memorias traumáticas, lo reprimido siempre va a volver de alguna u otra forma. Vuelve a emerger. Manuel, vamos a ir una pausa en este minuto y seguimos con 50 años. El 29 de marzo de 1985 mataron a mi padre. A pesar que yo solo tenía 14 años, decidí tomar el lugar de mi padre y continuar la lucha contra la dictadura. ¿Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos? ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanto, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Yo estoy llorando y no he llorado hasta el momento. Yo seguiré el camino de él. Y en este momento no expreso mi pena, expreso mi indignación porque no terminamos nunca con esto. Nos tenemos que unir. Aunque sea yo o un niño de 14 años que le llama la atención, que le haga, si quieren llamarlo una clase de conciencia, un petitorio, como quieran, pero debemos unirnos. ¡Basta! Esto debe terminar. Tengo una hermana que tiene 8 años, se llama América. Ella aún no sabe la situación. Cuando sepa, seguramente parte de su mundo infantil se va a derrumbar. No va a tener lo que todos en esencia queremos, que es un padre. Como ya dije antes, mi papá murió con la hoja en la mano. Nosotros le pondremos el martillo o la cruz o un pan, un libro. Da lo mismo. Podemos terminar con esto. Gracias. Seguimos con 50 años cuando se quebró la democracia, después de esta cápsula en la que vimos algunas imágenes, Manuel, de los hechos que como persona, como ser humano, como ciudadano, te tocaron en primera línea, digamos. Hicimos este pequeño viaje, hablando un poco de cómo nace tu libro Sociología de la Masacre y del aporte que hace porque viene desde la mirada sociológica pero además en primera persona como quien es un hijo pero además un activista en todo este proceso de masacre social que vivimos como país. Y hablábamos lo último cómo década a década efectivamente a pesar de nuestra ceguera han ido pasando cosas en Chile y por lo tanto hoy día estamos a puertas de un nuevo momento que está ahí como cruzado con el negacionismo que además es un proceso mundial. ¿Tú te arriesgarías también ahora a decir así como ¿cuánto más vamos a estirar este chicle? Porque todo proceso tiene un corte y parecerá que lo que a muchas y a muchos nos puede pasar es que decimos son 50 años estamos enfrentados a esta ola en contra ¿cómo logramos avanzar y de alguna manera abrir el camino a el cierre la la recuperación de esto que se quebró y que efectivamente hasta el día de hoy sigue abierto? Yo creo que son son procesos que ocurren a varios niveles y en ese sentido son procesos y no son eventos sino que son y son procesos que tienen distintas velocidades a distintas escalas me refiero que hay procesos de nivel personal y hay procesos de nivel más social estructural a nivel personal por ejemplo a propósito de la cápsula que vimos que donde aparece este niño de 14 años hablando de los mundos adultos que por la gravedad de lo que había ocurrido y la forma terrible espantosa del crimen del llamado caso de Goyados pero también si nos fuéramos en el lugar del 2 y 3 de julio del 86 cuando rocían con benzina a Carmen Gloria Quintana a Rodrigo Rojas y le prenden fuego es decir estas estas violencias que son tremendamente simbólicas porque precisamente trataron de comunicar algo al resto de la sociedad es decir fíjense esto es ejemplarizador no se metan ustedes en esto ese tipo de experiencias tan violentas son eventos que vienen a quebrar las biografías personales pero también dejan una marca en la sociedad y por ejemplo el expresidente Ricardo Lagos cuando él le entrega a la sociedad el informe de Vález sobre opción política de tortura luego leer algunos de los pasajes espantosos de tortura sexual etcétera que hubo entre ella en el estadio nacional en la escotilla en fin dice esto es inexplicable esto es incomprensible aquí hay un descarrido de la historia entonces esa violencia tan 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 maciza tan tan fuerte tan tan brutal o sea quebrarle la mano a Víctor Jara cuando ya está bueno primero no era un enemigo pero era un artista está neutralizado y van y le quiebran las manos tiene el bombardeo la moneda son formas de utilización de la violencia como recurso que intentan llevar a la parálisis y lo que nosotros tenemos que hacer para salir de esto es precisamente elaborar ese dolor por una parte personalmente conectarnos con cierta fuerza que hubo de parte de los sobrevivientes de quienes resistieron una memoria un poco más larga de procesos que no ha costado mucho y al mismo tiempo tomar medidas a nivel social que permitan la no repetición y en eso hay distintas velocidades que han ocurrido en el país entonces en mi caso personal y esto gracias a fundamentalmente a mi madre a mis hermanas a mi compañera a mis hijas a mis amistades en ese momento a los 14 años a mi militancia me ayudó mucho fue darle un lugar a este evento darle un lugar a este hecho y tratar de conectarme con mi papá que tenía mucha mucha rabia no solamente tuve una rabia respecto al estado represor en ese momento sino también una rabia a mi papá porque quedé sin papá para vivir mi experiencia adolescente a mi me encantaría que él estuviera cuando tuve mi primera hija cuando me recibí en la carrera etcétera no está no está entonces ¿por qué diablos no te cuidaste más? ¿por qué no te fuiste al país? ¿por qué no te fuiste a la clandestinidad? tenía mucha rabia contra el partido de mi papá que también era el mío en ese momento ¿por qué no lo cuidaron? ¿por qué no lo obligaron a irse? tenía una rabia respecto de Chile este país de mierda que uno llega y te asesinan a tu padre a las puertas de tu colegio y lo secuestran a pleno de los del día y así tenía una rabia creciente 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 y he tenido que hacer un ejercicio personal de ir limpiando cada una de esas cosas y la principal rabia lo imperdonable era respecto de mí mismo ¿cómo no lo pude recuperar con vida en mi papá? yo hice todo lo posible durante 24 horas y empecé en un proceso que podría llamar como de sanación que es darme cuenta que yo tenía solo 14 años no estaba en mis manos hacerlo que mi papá evidentemente no me quería dañar a mí sino él asumió esta tarea tan tan riesgosa de enfrentar a la dictadura investigar a su aparato represivo para que a otros niños no les sucediera esto que el partido de mi padre estaba siendo masacrado que la sociedad chilena no fue toda la sociedad chilena y ahí ir avanzando en ese proceso y muchas veces les recibieron la pregunta ¿qué pasa respecto a los perpetradores? si es posible el perdón ahí y ese es un límite en que yo digo respecto de ello justicia nada más ni nada menos en la medida que la justicia funcione en nuestro país van a haber personas que van a poder abrirse a esa dimensión que es del perdón pero mientras eso no ocurra mientras los familiares de niños aparecen no sepan dónde están las personas y cómo es posible pensar un perdón a ese nivel eso me parece que hay una escala que es más bien personal y que a cada uno le tomará su propio tiempo pero hay otras que tienen que ver con políticas públicas a nivel social que tienen que permitir ese proceso personal y ahí yo creo que estamos al debe a nivel de sociedad estamos al debe estamos al debe porque en Chile ha habido cierto avance en verdad estos informes son muy importantes ha habido cierto avance en justicia pero los llamados casos emblemáticos cosa que a mí me afecta mucho porque considero que todas las violaciones de derechos humanos son exactamente igual de repulsivas igual de importantes y todos merecen justicia ha habido cierto avance en memoria pero no lo suficiente porque tenemos sitios de memoria hoy día pero no hay una política de sitio memoria entonces quedan en el abandono muchos de ellos tenemos reparación pero resulta que a nivel de salud mental la reparación que se da a través del PRICE a la sobreviviente de la violación de derechos humanos es de determinado monto versus la reparación que se le da por estrés postraumático a los perpetradores que es muchísimo monto mayor entonces ahí tenemos distintas velocidades y eso va a tomar tiempo entonces ese cierre de lo que fue el golpe es un cierre que tiene que ver más bien con abrir otras posibilidades es decir es elaborarlo en la medida que se vayan dando estas garantías de no repetición la sociedad se va a ir conectando con otras memorias entonces para dar un ejemplo en los procesos de tortura en Chile hubo médicos que participaron médicos o sea los médicos tienen el juramento hipocrático de no dañar y médicos participar en la asociación de tortura bueno ¿cómo discutimos y abrimos ese tema? falta mucho que avanzar pero así como hubo médicos perpetradores hubo médicos como Patricio Augusto y otros que atendían a quienes resistían durante la dictadura ¿por qué no son ellos los ejemplos para las carreras de medicina actual? en la medida que a los resistentes a los luchadores por la democracia por los derechos humanos se les ponga en una categoría que sea un ejemplo para el conjunto de la sociedad la sociedad va a decir vamos bien estamos sanando poner en su lugar la masacre condenarla castigarla reparar pero al mismo tiempo mostrar esta parte del pueblo chileno que fue capaz generosamente de hacerle frente a la peor dictadura que hemos tenido me parece que tenemos que ir logrando hay un balance yo tengo mucha confianza que en la medida que eso se vaya abriendo que mostremos la parte horrorosa pero también luminosa de la sociedad chilena podemos irnos sanando en estos distintos niveles pero para eso necesitamos reconocer lo que pasó reconocer que los resistentes a la dictadura fueron héroes no solamente víctimas sino que son héroes y en su calidad de héroes los reconocemos como un patrimonio moral de Chile y en eso hubo distintos tipos de heroísmo muy muy grandes como el presidente Allende en la moneda y otros anónimos pequeños pero que son importantes de rescatar para que nuevas generaciones se puedan inspirar en ello porque si no seguimos bajo el efecto del trauma de ese acto violento que trata de paralizarnos y quedarnos ahí detenidos no fuimos capaces de hacerle frente y fuimos capaces de salir de forma amorosa adelante tenemos que conectarnos con esas historias esto que tú deseas el estado hizo lo que define efectivamente lo que es terrorismo actos para generar terror en la población exactamente y por otro lado lo que planteas también es muy bonito inspirador esto de héroes porque nos rescatan de alguna manera nos elevan a otra posición ese es un ejercicio que como país yo siento estamos muy lejanos aún de hacer sin embargo lo que planteas yo creo que también nos da como vistas y nos abre futuro te metiste un poquito ahora Manuel en tu historia personal obviamente nunca es algo que uno quiera replicar con morbo ni nada sino que básicamente por lo que te comentábamos antes del programa nos interesa que la gente tenga una un rostro tenga una conexión humana con lo que pasó y no sencillamente sean historias aisladas de gente que bueno que seguramente andaban en algo esa es un poco la mirada casi como de justificación de de estas cosas y que se van dando con distintos planos hablan de que eso era necesario o el tema económico un montón de otras situaciones que además también se ha demostrado que no son ciertas digamos más allá de que las hayan levantado tantos años como un niño que vive en este proceso ¿qué sientes tú que es importante importante rescatar ahora para el proceso social de tu vivencia? porque esto creemos que la gente joven también que los chicos hoy día que tienen 15 conecten con esta situación ¿no? que no sea algo ajeno que no sea como lo están diciendo hoy día algunos no sé si son honorables pero personajes digamos que estas son cosas que ya pasaron y que uno no estaba ahí entonces ¿qué tengo que ver yo con esa vivencia? sí esas son formas muy extrañas muy extrañas de enfrentar la historia y el presente es como que se dijera mira sabes que yo no yo no viví cuando el imperio romano crucificó a jesucristo así que no voy a opinar sobre eso o no tengo opinión sobre la esclavitud porque no viví esa época o en realidad el apartheid en Sudáfrica como yo lo viví no puedo opinar sobre ello es una forma de escapar es una forma de escapar y claro y es muy lesivo porque vuelve a negar la realidad de quienes sí sufrieron esos hechos entonces yo no sé si esas personas al hacer esas declaraciones se dan cuenta de que están entrando en una dinámica nuevamente de violencia y la violencia siempre parte en forma simbólica parte en forma simbólica y se activa en una cadena que termina siendo física entonces primero se queman libros y después se queman los autores de esos libros si es que acá hay una una política joven convencional además importante que está redactando la nueva constitución y dice yo no puedo opinar eso porque la verdad es que yo no lo viví es irresponsable porque ese por un lado es la última escala del genocidio el genocidio siempre parte por una parte negándole la humanidad al otro masacrándolo y después negando que ocurrió entonces esa violencia simbólica es la continuación de ese genocidio pero al mismo tiempo puede ser el primer perdaño de otro genocidio físico que parta y ahí nos salimos de esa espiral entonces es irresponsable tiene que tener más coraje aquí la derecha tiene que tener un coraje el coraje de la derecha es que una parte de la sociedad cree que es necesario más mercado y menos Estado hay una ideología bueno jueguen con las reglas de la democracia muestran que eso funciona muestran que pueden donar voluntades en torno a eso lo que no puede hacer la derecha si es que una derecha decente es decir de que la dictadura fue buena en lo económico y que fue mala la violación de derechos humanos porque para que se hicieran esas transformaciones estructurales que se hicieron durante la dictadura Pinochet fue necesario Manuel Contreras es decir quien celebra la transformación económica en dictadura está avalando la actuar de la dina esto va de la mano porque ningún país del mundo se logra pasar de un Estado benefactor a un Estado mínimo si no es con la masacre cuando fuera a nivel mundial algunos dicen es que el milagro económico Pinochet primero eso ya se ha demostrado que no están así pero incluso si lo fuera si usted quiere este sistema de AFP el sistema de ISAPRE de privatización de lo social usted le tiene que agregar esa fórmula detenidos desaparecidos ejecutados políticos exiliados porque en ninguna parte del mundo donde hayan sindicatos organizados eso es posible de realizar entonces las transformaciones económicas en dictadura llevan en sí mismas las violaciones masivas de los derechos humanos y quien no reconozca eso está negando la realidad la joven derecha chilena tiene que romper con el pasado dictatorial si quiere tener alguna posibilidad democrática si no están repitiendo exactamente lo mismo que sus generaciones pasadas que llevaron a esto pues a mí me parece irresponsable yo sé que hay gente de otras sensibilidades que no necesariamente piensan en un estado benefactor en fin pero no tienen por qué hacerse cargo de esa masacre yo rescato de mi experiencia personal como niño que vivió el terrorismo de Estado pero que también vivió la resistencia y la lucha contra la dictadura el salir de los de los de los estereotipos el año 76 cuando secuestraron a mi papá primera vez el comando conjunto él estuvo tres meses y medio en una categoría que hubo que inventar en su momento que era detenido no hallado hasta que se inventó la categoría detenido desaparecido él era potencialmente un detenido desaparecido todavía no se le declaraba porque lo estábamos buscando detenido no hallado tres meses y medio y lo buscamos por todas partes lo detuvieron en junio del 76 tenía 24 25 años yo tenía 6 años y nos dan el anuncio por teléfono en forma anónima como ocurrió muchas veces que lo podíamos encontrar en el campo de concentración de Puchuncay que se le conoce como Melinka a cargo de la armada y partimos en noviembre del 76 a buscarlo pleno toque de queda mi hermanita tenía un mes de edad había nacido mientras mi padre estaba detenido no hallado con mi mamá y mi abuela llegamos al campo de concentración de Puchuncabí completamente en el diseño de los campos nazis torretas alambres de púa militares armados marinos en este caso estaba vacío porque lo habían vaciado de presos políticos estaba asesorando la OEA en Chile entonces la dictadura que hizo dar una señal de normalización de los derechos humanos mi mamá estaba convencida que estaba ahí nos dijeron no está y sale un jeep a toda velocidad mi mamá nos toma se para frente al jeep por suerte el marino frenó giramos y adentro estaba mi papá baleado y los marinos lo estaban apuntando en metralletas y lo encontramos encontramos a un detenido no hallado potencial detenido desaparecido y esto solvió un problema para la armada porque ya no era solamente desaparecer a un dirigente joven comunista que era el enemigo sino que era una señora de edad una mujer joven con un bebé de un mes y un niño de seis meses nos subieron todos al jeep y nos llevaron detenidos al fuerte Silva Palma que fue en Valparaíso a cargo del servicio de inteligencia naval que fue un campo de prisión política y tortura y ahí estuvimos tres días y dos noches en un calabozo mientras interrogana a mi papá y yo miraba a través de la reja del calabozo como había marinos jóvenes jugando básquetbol afuera si era un niño ¿tú te acuerdas de eso? completamente y mientras yo miraba hacia afuera al lado mío en la celda del calabozo había marinos presos marinos jóvenes había marinos afuera que eran los celadores y había marinos adentro que eran presos eran los marinos que dijeron no a golpe militar y ellos se dieron cuenta de esto y empezaron a jugar conmigo acá adentro y los marinos afuera también se dieron cuenta de esto me emociona porque es una situación en que siendo un niño estando en un calabozo y por eso junto a mi hermana estamos en el informe sobre prisión política tortura en el anexo de menores de edad he tenido junto a sus padres ambos marinos se dieron cuenta de que había un niño que iba más allá del enemigo estereotipado y fueron capaces de jugar conmigo entonces yo digo a ver ¿dónde está la humanidad puesta en esos contextos? todos los que atravesamos la violencia fuimos afectados y dañados por ella sin embargo también hubo espacios para esas muestras de humanidad para mí esos marinos que estaban presos por decir no al golpe nuevamente son héroes y ellos deberán ser en quienes se inspiran las nuevas generaciones de marinos y esas son las señales que yo quisiera que se dieran públicamente de parte del Estado de Chile entonces quisiera rescatar de esa experiencia de niño que si bien vivimos la masacre una parte de la población toda la población vivió el terrorismo de Estado pero además vivieron prácticas de exterminio el año 74 el MIR el 75 el Partido Socialista el 76 el Partido Comunista el Partido Comunista respecto de ellos fueron prácticas de exterminarlos incluso en esas condiciones más feroces y atroces hubo muestras de esta humanidad yo quisiera que esa experiencia de niño también pudiera comunicarle a otros y a quienes tienen en su familia estas vivencias que hay una forma también de salir de ella que en los peores momentos nosotros podemos podemos conectar con esa humanidad pero para que esta prevalezca tenemos que ser capaces de organizarnos y luchar por ella tenemos que salir del espanto del terror que paraliza tenemos que conectarnos con las valentías con estas memorias más largas y también con esa humanidad esa es la experiencia que además yo quisiera recorrer y eso es lo que a mí me salvó lo que me salvó de no volverme loco fue la militancia en mi caso en esa época muy importante porque los estudiantes secundarios luchando por democratizar los centros de alumnos las amistades el colchón afectivo pero también me salvó de que hubo ejemplos de ese tipo que me conectaron con la humanidad de las personas no perdamos de vista la humanidad porque estos procesos de terrorismo de Estado lo que llevan es a la deshumanización del otro nosotros lo que tenemos que volver a hacer es a humanizarnos de forma organizada la pregunta hoy día para mí no es solamente donde están sino donde estamos hoy frente a las violencias del presente que bonito Manuel y la imagen además como la conexión desde que es como la imagen del cemento que se parte porque brota un diente león la vida es más fuerte finalmente Manuel para ir cerrando nos gustaría que pudieras hacer un mensaje esa es tu cámara pensando en este proceso con lo que hemos conversado aunque son 50 años y que todo queda aunque se quiera borrar todo queda y tus palabras también van a quedar y sabemos que van a llegar a mucha gente bueno me llamo Manuel Guerrero Antequera y quisiera quienes están viendo este programa invitarte a que puedan abrir estas conversaciones en sus propios espacios no son conversaciones fáciles son temas delicados temas delicados que nos atraviesan a todos desde distintas posiciones pero es súper necesario que esto no solamente le demandemos correctamente al Estado y al Gobierno que haga prácticas de memoria sino que nosotros en nuestros propios pasos abramos esto tenemos muchas historias que contar hay mucho que poner en común y hay una memoria que nos puede conectar entre nosotros es necesario que miremos esto a la cara y es posible es posible los derechos humanos no son 30 artículos de la aclaración universal de derechos humanos derecho humano es crear espacios donde vivamos esos derechos humanos con respeto con diversidad con pluralismo con capacidad de ponernos en lugar del otro así que te invito a hacer este recorrido y te agradezco la atención gracias Manuel muchísimas gracias estos son 50 años cuando se quebró la democracia un espacio creado en colaboración con el sitio de memoria Estadio Nacional y Piensa Prensa nos vemos nos vemos en el sitio que nos vemos en el sitio en el sitio en el sitio